Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo permitir la descarga e instalación de aplicaciones fuera del Play Store en el dispositivo Infinex 030 Para esto tenemos que abrir los orígenes desconocidos y para esto al principio abrimos los ajustes bajamos y luego entramos en la pestaña gestión de aplicaciones después de eso seleccionamos aquí acceso especial de aplicaciones y pasamos a instalar aplicaciones desconocidas tras eso podemos seleccionar a qué aplicación queremos dar este permiso podemos por ejemplo autorizar Google Chrome pues lo pulsamos y tenemos que simplemente marcar esta opción de permitir desde esta fuente y lo dejamos así y si queremos quitarle este permiso regresamos aquí abrimos Chrome lo desmarcamos y dejamos de esta manera y ya es todo muchas gracias por ver el vídeo déjanos un like y suscríbanos hasta luego y